La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno celebró hoy sus 75 años de servicio y el cierre de la Semana de los Servidores Públicos. El secretario de Estado, Omar Marrero, le entregó la proclama a la directora de la oficina, Zaira Maldonado Molina. Ambos destacaron la importancia de la reforma del servicio público. Consiste en una reforma comprensiva de varias áreas que inciden directamente en lo que son nuestros recursos humanos, como es el diseño organizacional, revisar esas estructuras de las distintas agencias, como lo es también lo relacionado a la compensación, a las nuevas escalas salariales, como lo es el reclutamiento a base del principio de mérito, que recientemente conversamos sobre el lanzamiento del portal empleos.pr.gov. Esas son las distintas áreas que se han estado ahora atendiendo con la reforma del servicio público. No solamente eso, sino que la reforma del servicio público va un poco más allá. Asegurar que ese servidor público se desarrolle profesionalmente, que pueda permanecer en el sector gubernamental, pero que también tenga una compensación que sea competitiva para garantizar que se pueda retener ese servidor público que se profesionaliza y que también se pueda evaluar su desempeño. Y en la medida que ese desempeño sea positivo, continuar mejorando lo que sería su compensación, su beneficio. Los empleados participaron de un conversatorio sobre el origen y evolución de la administración de los recursos humanos en el gobierno. Para Noticias 360, Axel Peña y Zoraida Asad Sánchez.